Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Aquí tenemos unos objetivos del nuevo orden que nos ha hecho mucha gracia. No progreza, enaltecer el comunismo, cero, cero hambre, comida genéticamente modificada, buena salud y ya sabéis el 3, lo que significa. Calidad de la educación, adoctrinamiento masivo, igualdad o equidad en el género, destrucción de la familia tradicional, envenenar el agua, sinergias, progreso de la energía, hacer a la gente más esclavo, que la gente no tenga su propio transporte, no tenga su coche, no tenga su transporte personal, que tenga que utilizar los transportes colectivos forzadamente. que seamos, digamos, reducir las desigualdades, y aquí está que todo el mundo se conforme, nos van a igualar por la parte de abajo, vigilancia masiva, un solo sistema monetario, eso está claro, la tiranía climática, el control de los mares, el control de la tierra, eso está claro, que no hay una paz, una especie de paz impuesta, y un solo gobierno. Bueno, lo que está claro es que a nosotros a nivel de criptos, un solo sistema monetario, pues eso ya lo vamos viendo, one work, one tax, one order, falta quizá aquí lo de los impuestos globales, pero un sistema de gobierno global, un sistema monetario global, con vigilancia masiva, y bueno, pues estos son los objetivos que seguramente subyacen detrás de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, nos encanta la foto esta del hombre con las gafas, de esto es lo que ve, y esto es lo que realmente, esto es lo que ve de cara a todos, y esto es lo que realmente hay. No sabemos si será verdad o no, pero bueno, de momento la parte que nos compete, el one order, one tax, one coin, eso sí que va para adelante. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.